Son los únicos dos outsiders de la política, dijo. Sí, 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 sí. Pero dio dos definiciones muy interesantes, ¿no? Fue muy interesante toda la nota, ¿no? Pero lo más destacado fue cuando dijo esto de antisistema no existe porque todos somos, digamos, por fuera del sistema está Chávez. ¿No? Fue muy importante eso que te dijo. Y después lo otro cuando te dijo nadie cree en nada que lo incluya a él. ¿No? Digamos, hay una apatía, ¿viste? Que te dijo de la sociedad frente a la política. Son dos diagnósticos muy claros, ¿eh? De la realidad hoy. Hoy nadie está entusiasmado por nada, ¿eh? Ni por nadie, aún por los mismos del mismo espacio. Hay vosotras con gente que dice yo voy a votar a fulano, pero cambiar esto es un tema. Pero Facundo posta que no te bajás. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Soy Facundo Manes. ¿Por qué me tendría que bajar? ¿Por qué me tendría que bajar? Bueno, no se ponga nervioso. Ahora que estamos entre amigos que ya no escucha a nadie. No se moleste. Yo no me bajo, siempre estoy bien arriba. Reproduzca, Facundo, reproduzca la charla con Mauricio. Bueno, fue una charla muy sincera, muy honesta. Le agradecí primero que reconociera que hola, soy Facundo Manes, es un cerebro superior. Así que... ¿Y cómo se lo dijo a Mauricio? No, lo que pasa es que Mauricio en ese momento cuando me recibió estaba como medio... Recién se levantaba de la reposera. ¿Qué hora era? De la reposera. ¿Qué hora era más o menos? Era temprano, era temprano, pero recién se levantaba de la reposera. Y debo reconocer que estaba leyendo un libro mío. Ah, mirá. Estaba leyendo un libro mío. Sí. Y además me felicitó por esta tarea que estamos haciendo en el radicalismo, que es tratar de rejuvenecerlo. Claro. Porque nosotros volvimos al 83, a los valores de Raúl Alfonsín, desde luego. Mirá vos, se transformó. ¿Qué es mi mente? A 40 años de esa gesta. Pero ¿con qué palabras? Tenemos que volver a esa gesta. ¿Con qué palabras se lo dijo a Mauricio? ¿Qué pasa? Ah, Mauricio, díganos qué le dijo exactamente a Manes. No, sí, lo imité porque está bien. Yo lo respeto y además me gusta que... Lo hace temblar al pelado y a Morales. Así que hay que fortalecerlo, hay que darle más manija. Claro, claro. Hay que darle más manija. Pero ¿a usted qué le quedó de lo que le contó? No, nada. Es como hablar con un sobrecito de azúcar. ¡No! Un sobrecito de azúcar. ¿Su cerebro dónde estaba cuando hablaba con Manes? Claro, claro, claro. Y estaba pensando en Juliana, las cosas que vamos a hacer. En Boca. Y bueno, y ahora en Boca que queremos frenar el populismo. Claro, de Riquelme. Sí. Claro. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, no sé, eso tendrá que definir el pueblo que dice. ¿Qué? ¿Cómo le cuesta modular a veces? Claro, claro. Qué difícil. Es que desde que dejó la presidencia no está yendo a la Fonaudiola. Claro, claro, sí. Mauricio. No, me estoy relajando. Me estoy relajando. Estoy siendo mal yo. Claro. Antes Durán Barba me decía que tenés que ser un poco más sensible. No, basta. Quería poner un filtro de Snapchat para todo. Y descubrí que siendo mayor es como... Tiene que volver al consultorio Micaela. Claro. Sí. Es cierto. Que le enseñaba a modular. Claro. Sí, sí, claro. Con la lapicera. Con la lapicera. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Claro. Diga, hola, soy Facundo Amanes. Hola, soy Facundo Amanes. La Rita Woolrich con la lapicera. Ninguna no. Pero usted, al margen de usted... Ojalá se mate. Estoy tan duro por ver con la lapicera. Sí, claro, claro. Es la lapicera. Está practicando. Al margen de usted, ¿usted quiere a alguien al margen de usted? No, no, no. A Antonio y a Juliana. Sí, a Juliana, claro. A Juliana. Esas sí las quedan. Ahí está. Diga hechicera. Y a Cristín Lagarde. Hechicera mía. Que se enamoró de Argentina y ya lo supimos ver. Con la lapicera. Hechicera. Claro, total hechicera. Hechicera. Total hechicera. Esperá, Facundo, ¿por dónde lo encaraste al expresidente? Bueno, le llevé algo que a él tanto le gusta que es el helado de pistacho. Ajá. Claro. Sí. Lo que sí llegaron derretidos, justo. Ay. Claro, porque ya lo digo. Me olvidé ponerle hielo seco al tergopor. ¿Y cómo pasó? ¿A tu mente le pasó por alto eso? Bueno, lo que pasa es que hay veces que mi cerebro está más preocupado por los problemas de la gente. Qué cosa. Entonces me olvidé de eso. Qué tremendo. Sí. Sí. Y entonces, ¿después de qué hablaron? Ya con el pistacho derretido. Bueno, hablamos de cómo fortalecer la coalición. Mirá. Y en el bóz tenés que ser el candidato al radicalismo. Ah, sí. Y acá estoy. ¿Y por qué no te sacaste fotos con Mauricio? Muy buena pregunta. Porque yo considero que las fotos son el reflejo de una situación puntual. Mirá. Tenemos que sacarle una foto panorámica del país. Ajá. Pero con Pato te sacaste fotos. Claro. Muy buena. Bueno, ahí lo que pasa es que había fotógrafos. Ah. Sí. Esta fue una reunión secreta. Y Macri no quiso fotógrafos. Pero ya dejó de ser. También Pedro me ha sacado una foto de eso. No. No. ¿Por qué? Pero se puede sacar a la lapicera ya, Mauricio. Claro, claro, claro. No me sigo moviendo. Ah. Sí. No. Claro. Sigo moviendo. Claro, totalmente. ¿De qué es el libro que está escribiendo ahora, Mauricio? Claro, claro. Yo ahora los voy a hacer mierda a todos. No. ¿Y cómo hay que hacer para hacer los peronchos? A todos los peronchos. Pero también. Che, con la lapicera dice más grave. Sí, sí. A ver si se saca la lapicera. Es el sentido, ¿no? ¿De qué es el libro que está escribiendo, Mauricio? Habla de los desafíos que vamos a encontrar si nos toca volver al poder y el ejercicio sano de lo que es el poder. Esa es la lapicera de la verdad. Sí, claro. Pero vamos con otro tema. Claro, totalmente. A ver, con la lapicera, ¿qué opina, qué opina, Mauricio, de Horacio? Sube duro. ¡No, no! A ver si la lapicera... Es un gran dirigente. ¡Ah! La ley es como... Yo le quiero preguntar por esta polémica que se generó con Sturzenegger, con el C5N, con la lapicera. ¿Qué opina de lo que dijo Sturzenegger, Macri? ¿Con la lapicera? ¿Qué dijo? Lo de despropiar C5N, eso que... Es un mal gasto, eres un boludo. Yo proponía cerrarlo y hacer torres ahí. No, no, no. 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 Lo mismo para la TV pública, pero para Lombardi quería seguir de ahí, otro. Y quería que ahora le vienen a los cucas. Ah, ¿y sin la lapicera? Bueno, que teníamos que ir hacia algo normal, donde el tema del financiamiento a los niños es algo que nos preocupa y tenemos que tratar de que sea de la forma más transparente posible. O sea, para mí la lapicera es que le quita el filtro. Sí, totalmente, totalmente, es como un off, lo ponen en off, lo ponen en off y eso, es como el suelo de la verdad. Estuviste, te tuvimos que rajar del banco central a la cruz de Uruguay. ¡No! ¡No! No, no, no. Llegar a las calles. Claro, claro. Y vivir eso. La lapicera de la verdad. Sí. Totalmente. Un gran economista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, lo iría a elegir. Sí, totalmente. ¿Se acuerda cuando ponían los muñequitos de la guerra de las galaxias de Star Wars ahí? Mamita. Han pasado cosas. Luego volamos. Claro. Cada cosa. Las cosas que pasaron. Porque además, tú tenés, era otro que se creía que era Adam Smith. Se puso la lapicera Nelson. Ahora sí la lapicera Nelson. No, no. Yo no necesito la lapicera. ¡Guau, no, Néstor! Era otro que se creía que era, estos iluminados se creían que era realmente Paul Krugman. ¿Cómo no nos va y cómo no va? Mirá Nelson, muy bien, Nelson. ¿Cómo no nos va y cómo no está bien? Apenas explicamos cómo estamos vivos, ¿no? Totalmente. ¡Sáquenle de la lapicera! No, 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 es una cosa increíble. Ahora, fíjense que lo de Macri, con y sin la lapicera, tiene cierta similitud, asimetría y diría empatía con Sergio Massa. Sí, claro, claro. Cuando le haces el on y el off de arreco, ¿no? Es como con la lapicera y sin la lapicera. Es que es un reflejo. Miren cómo se parecen, se siguen pareciendo. La política es así, el on es una cosa y el off es otra. ¿No, Ministro? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Aceptaron muchos entrar al canje? Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Está contento? Sus amigues. ¿No? Sí. ¿Y? El porcentaje es más o menos... Altísimo. Tiene muchos amigues. Ahora, hay letra chica que falta, Ministro, ¿no? Sí, sí. Sí. Total. Ahora, Ministro, entre usted y nosotros, esto era canje o muerte, ¿no? Total. ¿Quién no iba a aceptar? Obviamente. Si del otro lado estaba la horca. Así está. Alguien lo tenía que hacer. Bueno, claro. Total es patear las cosas para afuera. Los bancos no pierden, en definitiva. Y no. Están contentos, es más. A ver, ¿era esa alternativa o Fernanda Vallejos ingresando a Vicentín, ingresando a Clarín, claro, claro. A vos te iban a reemplazar por Cintia García. ¡Uf! ¡Qué horror! O la vuelta de Filetti, ¿no? No les queda otra que colgarse de este travesaño. ¡Oh! Sí, sí, sí. Ahora, Sergio, Víctor Hugo está muy enojado con esto del canje. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Contestale, Víctor Hugo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque dice que esto es para ayudar a los bancos. Claro, claro, claro. Lamentable. Esto y lo de Guado son dos puñaladas que tengo en mi corazón. ¡Qué semana terrible! Le dicen el paisano a Guado. ¡Qué semana lamentable! Hay que militar esto, ¿no? Mamita. ¡Qué semana horrible! Todas las cosas que te pasaron. ¡Qué gente con estómago elástico! Hoy me dijo Guado, no me di cuenta. ¡Ah! Saqué esa foto y no me di cuenta. ¿No se dio cuenta? Y vos la creíste, y vos la creíste. Poco creí. Y vos la creíste. Voy a ir a la foto, voy a hacer un zoom a esa foto. A ver, a ver. Ahí en Expo Agro. Analizala. A ver, analizala. Lo voy a analizar, porque... Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo decía, bueno, puede ser una foto casual. De golpe estás ahí paseando, y te sacaron una foto, te saludó, no te quedaba otra. Claro, claro. Pero estoy viendo esta foto que están sentados a la mesa. Totalmente. Hablando, hablando. Largo tiempo. Sentados a la mesa. Uno al lado de... Al lado de Rendo. Totalmente. Que es mañeto. Se te cierran más los ojos todavía. Totalmente. Así que la explicación de Guadalupe Pedro fue no creíble, ¿no es cierto? Y ahí, mirá, agarrando la copa encima. Totalmente. Esperando que alguien le sirva champán. La copa de la traición, mi truco. Qué semana. Totalmente diferente a la actitud de Cristina con la copa, ¿no? En aquella... Claro. No, en el primero de marzo, digo, ¿no? Totalmente. Al contrario, se acaba la copa. No le pedimos opinión. A Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinará de esta foto? ¿Qué opinará? ¿Qué opinará de esta foto? En un día tan álgido, ¿no? Qué triste. Qué tremendo. Qué tremendo. Tengo que volver a mentirles. No sean pelotudos que tengo que encontrar otro que les diga que he moderado. Claro, claro, claro. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Mirá vos, lo de Guadalupe Pedro, lo del canje, mami. A ver, a ver. ¿Hacia dónde nos van a llevar? ¿Hacia dónde? Esta gente. ¿A que votemos a Miriam Bregman y a Del Caño? ¿Eh? Por lo menos son auténticos. ¿Vos te ves? Sí, sí. ¿Te sumarías a una fórmula con ellos? O si no, me mudo definitivamente al Uruguay para votar al frente amplio. Claro. Porque así, como están las cosas, no voy a votar. Pero guarda que Del Caño le expropia a Nueva York. Claro, claro. Tampoco le da para tanto. Mirá cómo te viene. Claro. Tampoco le da para tanto. El departamento. Con una fotocopiadora lo arregla. No. Por favor. Es tremendo lo de eso. Muy bueno. A ver, tengo una duda. Le quiero preguntar al Turco Asís si sabe qué va a hacer mañana Cristina. ¿Habla o no habla? Turco, ¿cómo la dice a Cristina después de los fundamentos de la condena? Y la doctora está en estos momentos recalculando. Sí, claro. Tomando carrera, ¿no? Totalmente. Estamos en un momento donde los propios se están animando a ir por su lado. Claro, claro, claro. Cada uno está tirando por su lado. Qué momento. Sálese quien pueda, ¿eh? Claro, ¿no? Sí. Mientras el tío Alberto, que es el cámpora que duró. El cámpora que duró. Muy buena definición. Muy bien. Muy bien. Sigue y sigue persistente con su proyecto perverso a reeleccionar. Oh, perverso. Tremendo. Esperemos que mañana definitivamente se anime y queme las naves, aunque la noto un poco cansada. ¿Y qué sería quemar las naves? Porque ella le puso... Quemar las naves sería decir voy por Unidad Ciudadana, que es el auténtico proyecto Kirchneri. Claro. O sea, se presenta Cristina. La guerra de la gran 2017. Pero hay que tener... Bueno, pero mantuvo un caudal importante de votos. Claro, en la provincia, claro. Mantuvo un caudal de votos. Pero tiene un problema. Sí. Porque si no juega por adentro, el que va a jugar es el presidente y tiene los fierros que ustedes utilizan para hacer campaña. Le digo a Argentina. Tiene la plaza. Y esto es algo que preocupa mucho a Ángel El Gótico. ¿En serio, gobernador? ¿Usted está preocupado, gobernador? Y no quiere un candidato a presidente de mierda. No. ¿Y la gata qué le dijo? Exacto. ¿Qué le dijo la gata Katia? La gata Katia me dijo, por favor, que Cristina vaya sí o sí. Porque si no... ¿En serio? Por eso. La gata teme. Si no corremos la liebre. La gata teme. La gata teme. ¿Y cómo se le nota a la gata cuando teme? Y le notas el cagazo. Salta. Mirá. ¡Ah! 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 Claro. Salta y saca las uñas y se agarra. Claro. Axel, yo sé que está esperando que la jefa diga, bueno, lo llevo al chiquito. Claro. Porque la gente en provincia agarra la boleta completa. Claro. Pero hay que tener cuidado porque le llegan a poner un candidato a presidente por ahí que no coincide con su ideología. Totalmente, totalmente. Salvo que haga la gran Rucaufe en el 99 que promovía el corte de boleta. Claro, claro, exactivamente. Y si le ponen a Scioli, por ejemplo... ¡Upa! Al embajador. Eso podría ser una posibilidad. En serio, en serio. Dicen que es el plan B del presidente. Sí, como la síntesis. Totalmente. Como la síntesis de qué. El plan B del presidente es... Embajador, usted es la síntesis de qué. La síntesis entre el quiero y puedo, vamos junto compañero. Ah, mirá. Qué bien. Es una fórmula química. Totalmente, claro. ¿De qué sustancia? Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero. En cualquier momento se hace un gine. Sí, claro. Tiene rima. Sí. Tiene rima. Viste, los contrata a los Pimpinela y se lo hace. Hay una fórmula que también se está preparando que Scioli Capitanich... ¡Claro, mami! ...estamos reviviendo la gran Luder Vite. ¡Claro, mami! ¡Qué horror! ¡Qué horror, no! Scioli Raberta. ¡Claro, mami! Y yo también, yo... Mirá vos, ¿a dónde hemos llegado? Pero nadie tiene en cuenta el factor Miley... ¡Claro, ojo, ojo! ...está creciendo y está dividiendo en tres tercios. ¡Ojo, ojo! Ayer lo vi a Miley, ayer lo vi, me lo encontré en el canal. Estaba exultante el diputado ayer, ¿eh? Ayer estaba como... ¿Agrandado? Sí. Lo vi, lo vi. ¿Y qué te tiene exultante, Javier? O sea, digamos que los voy a hacer mierda a todos. O sea, digamos, sí. Que la casta está con olor a caca. Sí, 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 sí. O sea, digamos... Estaba ahí con sus dos colaboradores y estaba ahí, digamos, sacando pecho, ¿eh? Pero mire qué falta. La Argentina... La casta está con olor a caca. Sí, 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 nada, una cosa tremenda. O sea, digamos, es lo que se nota en las encuestas. Claro. O sea, digamos, la última salió publicada en tu diario, Nacho. Totalmente. O sea, digamos... Sí. ¿Cuánto estoy de piso? No, está a 20. 20, está muy bueno. Bueno, además explicó lo que gana por conferencia, cómo vive. Claro. Muy bien, ¿eh? Sí, o sea, digamos, 15 mil dólares. ¿Para quién le paga 15 mil dólares por una conferencia? Hay mucha gente, o sea... Según amigo que tiene ahí. No, muchísimos. ¿Y cómo se lo pagan? ¿Contra facturas? ¿Se lo pagan cómo? O sea, digamos... Cuenta afuera, cuenta afuera. No, digo porque Cerruti va a ir a buscar eso. Digamos, que busque lo que quiera. Mucha información. Claro. Me financió muchísimo más, honestamente, que Cerruti. O sea, digamos... Y eso lo sabés. No, está muy bien. Pero... Ahora, pero veo que las encuestas también se equivocan, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo noto en la calle. Claro. Camina mucho usted. O sea, digamos, yo te invito a hacer esta recorrida conmigo. Sí, a ver. Vayamos con cualquier dirigente de Juntos por el Cargo del Frente de Chorros a una escuela secundaria. Claro, claro. Vamos a ver quién se saca más selfies. O sea, digamos... Bueno, una cosa es una selfie. Después si el Catiñiz tú es él, se va a sacar más fotos que... O sea, digamos... Claro, claro. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Sí. También para ser presidente tenés que tener alto grado de conocimiento, ¿eh? No, no, claro. Bueno, así lo digamos... Bueno, y ahora votan por primera vez los chicos de 16. Claro, claro. Usted está con todo. O sea, digamos, sí. Está con todo. Y esos no van a votar a la camporonga, ¿eh? No. Cuidado, cuidado, cuidado. O sea... Con los términos. Pero sí, ayer lo veía con una sonrisa así, sustantemente. Se van a sorprender. Y ya pensó quién va a ser su candidato a vice diputada. Claro, ese es un tema. Sí, lo tengo, pero está guardado. ¿En serio? ¿Mujer o hombre? No quiero que lo quemen. Claro. ¿Qué es lo que no tiene que tener su candidato a vice? Claro, exactamente. No tiene que ser zurdo. Ajá. No tiene que ser parásito. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? No tiene que ser de la casta. ¿Tiene que ser mujer? No, o sea, digamos, eso no invalida. Mirá, mirá. No invalida. No invalida. Qué generoso. Sí, qué generoso. Qué amplio. Muy libre. Eso no invalida, como se interpretara. ¿Usted podría dar un primer paso, por ejemplo, con los periodistas, retirando la demanda que hizo contra Débora Pérez? Claro, muy bueno. Se viene una buena idea. O sea, digamos, nos vemos en tribunales. Pero eso no es eso. ¿Cómo va a decir eso? Eso lo hacían estorquistas. ¿Qué toleran? Eso lo hacían estorquistas. O sea, nos vemos en tribunales. Los que difaman nos vemos en tribunales. No hay difamación. Nos vemos en tribunales. Pero no hay ninguna difamación. Lo van a tener que sostener en tribunales. Oh, no. Se enojo. Eso es una reacción característica de la casta. Sí, sí, totalmente. Usted enoja. Sí, sí, totalmente. Y de la casta con K, ¿eh? Realmente. Claro, sí. Bueno, o sea, digamos, yo no tengo nada que ver con lo que hace el Frente de Chorros, que es comprar muchos periodistas. Qué tremendo, en serio. O sea, que vayan buscándose un trabajito honesto, ¿eh? Bueno, pero entonces... Para después del 2024. Tampoco se enoje por las preguntas de los periodistas. O sea, digamos, si yo cuando mierda me enojo. En su casa con los cinco mastines. No, o sea... Por las preguntas periodísticas. Aníbal Fernández de Sena al lado suyo. Bueno, pero... O sea, digamos, esa es otra cosa que venimos a cambiar. ¿Por qué un político siempre tiene que estar dando entrevistas y conferencias? Porque el público. Porque tiene que hacer, tiene que trabajar. No, bueno, o sea, digamos... No, ustedes son amantes del sanguchito. No, no, no. No, de ninguna manera. Yo no como harinas, así que imagínense. Háganse streamers. ¿Vos sos amante del sanguchito? De ninguna manera, así que no como un sanguchito. Es lo primero que se queja. Alfredo. Cuando vienen a cubrir mis actos dicen, no hay comida. O sea, digamos... Lo primero que dice un periodista es eso. Acá no hay comida. O sea, digamos... Esteban, trebu, contestale a mi ley de esto, vamos. Bueno, vos sabés que hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero en esta... ¿Pero vos vas por el sanguchito? ¿Vos sos anguchero? No, 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 pero estuve en la calle y te vas a sorprender, Nelson. La cantidad de gente que se me acercaba también para sacarse fotos. Claro, mirá. Ah, vos competís con... Vos decís que sos... Claro, 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 bueno. Me sorprendí. No, en el chaleco. Porque decían el pelado antipueblo. Claro. Yo estuve ahí, bien, bien, ¿eh? No, no, lo del chaleco fue matado, fue increíble. El chaleco de paintball. Ah, ¿y cómo te las arreglás para sacarte el mote del pelado de crónica? Porque la gente te sigue diciendo el pelado de... Bueno, yo no soy el pelado de América. Claro, claro, pero te siguen diciendo lo de crónica. Te siguen diciendo el pelado de crónica que ahora está en América. Está en América, claro, claro, claro. Bueno, a mí primero es un honor, es un orgullo, haber estado ahí en ese canal, fundó Héctor Ricardo García. Muy bien, muy grande, sí. Así que para mí es un orgullo, tengo muchos amigos ahí, ¿eh? No, qué bueno, qué bueno. Pero ahora el chaleco sigue generando una contraria porque son muchas las fotos del camarógrafo sin chaleco. Te van a decir pelado chaleco. Claro, eso no se hace, digamos, de los dos, los dos. Yo necesito una de fuerza. Bueno, ¿sabés lo que pasa en el sol? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay economía en América, no tenían para el otro chaleco. Estamos viviendo una crisis económica. Claro, claro. Estamos viviendo una crisis económica. Que llegó a América. Hoy hay solo para un chaleco. No. Pero tenían dos. Hoy hay solo para un chaleco. Granata tenía una S y una S y una S. Tenían dos. El camarógrafo no tenía. Vale lo que sale del cámar. No. Pelado. Qué buen compañero. No, no. Compañero. Sí. Ahora, yo te digo. Sí, sí. Llegaba a pasar algo, yo me tiraba arriba del camarógrafo, ¿eh? Se escondía detrás. No, no, no. Yo me tiraba arriba y lo salvaba. Y le sacaba la cámara y filmaba. Y sí. La cruel verdad. Lo que viene en la calle, lo está viendo ahora, en vivo y en directo. ¿Y cómo vas a ir vestido al acto de Cristina? Claro, claro. Buena pregunta. Voy a ir así. Mirá. Normal. Mirá. Remerita. Mirá. No lo van a... No me achico. No lo quieren. No quieren mucho. No tengo ningún problema. Que me puteen. Me puteen. No, eso está feo. Está bien. Yo respeto la libertad de presión. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero esperemos que no ocurra eso. No. Una crítica, sí. ¿Cuándo es el acto, Nacho? Mañana. 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 ¿A qué hora? En Río Negro. A la tarde. A la tarde. Que le da un honoris caos y todo esto. Con Cristina es imposible. Un honoris caos. Claro, la hora es tan relativo. Pregunto, pregunto. ¿Vimos el título? Sí. Dicen que es abogada, ¿no? Claro. ¿Lo vimos al título? Sí, claro. Yo no lo vi. ¿Vos lo viste? Dicen que es abogada. Se para, se para. Es exitosa abogada. Para hablar del título de Cristina, se para. Se calentó el pelado, chico. Se paró. Se paró. Honor y causa. Acá no hace falta el chálico, tranquilo. Está bien. No te amaques. No te amaques. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Es un honor acá recibir una condenada? Claro. Por la justicia. Por el título, muy bien. Es lo que no. Pero escripta dicen que está. Está. Pero si se puede presentar, Dicenio. Claro que sí. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo es la cosa? ¿Para quién está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué profundo. Qué agudo. Y aparte ese pianito con los dedos. Como impaciente. Bueno, por eso. Pelado, ¿sabe qué le quería preguntar? Sí, sí. Acá con Cristina ayer hablábamos. Que claro, los conductores se preparan. Preparan los editoriales con mucha responsabilidad. Sus editoriales. ¿Cómo los prepara? Muy bien, muy bien. Bueno, voy recopilando datos durante todo el día. Claro, claro. Pero después se prende la luz y ahí. Claro. ¿Mete Twitter? ¿Qué hace? No, ahí me imagino al público. A los que están del otro lado. Ah, mirá. Y ahí arranca. Totalmente. O sea, que cada editorial suyo es como una ópera prima. Muy bueno, muy bueno. Todos los días. ¿Sabés lo que pasa, Cristina? Todos los días es un debut. Muy bien. Claro, muy bien. Esa es la actitud. Todos los días es una primera vez. Esa es la actitud, Pelado. Tiene que ser así. Muy bien, muy bien. Todo día es un debut. Dejas todo en la cancha. Uno tiene que siempre estar dispuesto a aprender. Totalmente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Espectacular. Qué humildad. En esta carrera nunca llegás. Muy bien. Muy bien. Siempre te estás perfeccionando. Tenés que estudiar algo nuevo. Sí, sí, sí. Todo eso. Mirá, a mí me dijeron que el gato Silvestre... Te respeto, te quiero mucho. Gracias, Pelado. Que el gato Silvestre tiene unos consejos para darte sobre la policía. Dale, Gustavo. Dale, Gustavo. Dale. A mí me parece que esta persona... ¿Cómo esta persona? Esteban. Esta persona... Colega. No, no es un colega. ¿Qué es? Es un macrista odiador. Ah, bueno. Bueno. Pelado, ¿qué le contestás? No, lo que pasa es que este muchacho es muy militante. Claro, claro. Es muy militante. Claro. Gustavo, no. Usted lo respeta, Gustavo. Sí, sí. No, yo se lo digo con todo respeto. Me parece que son muy ciegos. Está muy ciego. Mirá. Gato, ¿estás ciego? Sí. Yo no estoy ciego, veo la realidad. Totalmente, muy bien. No estoy ciego, veo la realidad. Muy bien, muy bien. Este odiador fue para agitar la situación en Rosario. En serio, en serio. Que agradezca que no llegó la gendarmería cuando estaba porque si no se lo llevaban preso por agitación social. Eso es lo que está esperando la oposición. Que estalle la economía, que estalle Rosario, que estalle el conurbano. Ya está yo. ¿Saben qué? Se van a quedar con las ganas. Ya está yo. Escuchame, Gustavo. Se van a quedar con las ganas. Gustavo. Hashtag odiadores sin fin. Pero Gustavo, ya estalló todo el conurbano, Rosario. Odiadores sin fin. La economía estalló todo ya. Ya estalló todo, querido. Qué vergüenza que un periodista de tu talla, Nelson Castro, esté diciendo que la Argentina no tiene futuro. Bueno, pero gato... ¿Qué ejemplo le das a los jóvenes que recién están empezando en la carrera de comunicación social? Tres dígitos la inflación. Son irresponsables son. Tres dígitos la inflación, gato. Tres dígitos. Culpa de Mauricio Macri. No, pero hace tres años... Una inflación acumulada que nos dejó en el cincuenta y pico por ciento. O se olvida de eso. Es que con ese piso era muy difícil bajarla. Bueno, tampoco era necesario... También es gato. Los formadores de precios. Capítulo aparte, los formadores de precios. Gato, escúchame. Capítulo aparte. Hoy nos enteramos, ayer nos enteramos, que el gobernador de la provincia tiene una gata. ¿Vos tenés mascota, gato? ¿Tenés un gato? ¿El gato tiene un gato o no? Claro, claro. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. ¡Ah! Era un tema de Roberto Carlos. ¡Ah! ¿Sabés que yo tengo un canario? En serio, no me digas, sí. ¿Y canta mucho? ¡Ah! Es hermoso, tendrías que conocerlo. Que es un canario flauta. Tiene buen velaje. Siempre que me vea la mañana dice, me parece haber visto un lindo gatito. ¡Claro! Me despierta la mañana. Es muy bueno. Yo hago la primera mañana, así que necesito tener un despertador. ¡Me parece haber visto un lindo gatito! Podés reproducir el silbido del canario. A ver. Mirá, es como el de la pava. A ver. Mirá. Ahí es atornillador. Es como el de la pava. Es un canario raro. Sí, claro. Es un canario disfónico. Meditador. Lo que pasa es que no quiere despertar a los vecinos. Claro, claro. Fíjate, qué respetuoso que... Qué bien. A diferencia de los odiadores que braman en los canales de la oposición, porque esto estalle de una vez. Tremendo. ¿Cómo se llama tu canario? Marcelo le puse. Por Bonelli. Mirá. ¿Lo extraña Bonelli? ¿Y se lo contaste a Marcelo? Es que tu pajarito... Es un canario que además me da la cotización de oro. ¡Ah! Y algunas cosas más, ¿no? Tienes un solo canario. Qué horror. Uno solo en el sur, sí. ¿Y lo extraña Bonelli o no, gato? Ya te lo dije con esto. Claro, claro. Con el nombre, claro. Lo suplantó con el pajarito. Claro, claro. ¿Por qué no vuelve a TN? Y cuando te despertás... Dentro de poco vamos a ir con Víctor Hugo, ¿eh? ¡Ah! Mirá. En algún momento. Van a tomar el canal. No, no. Entran a las patadas, ¿viste? Claro, a las patadas. Como en la reunión. Tremendo. ¿Y cómo se va a llamar su programa con Víctor Hugo? Claro, claro, sí. La... A ver, ¿cómo le podemos poner? Venselo. No. Tranquilo. Los arrepentidos. No. No, tiene que ser algo potente. Volvimos. Esperate. Volvimos mejores. Le vamos a mandar... Le vamos a mandar... Tiene que ser potente, porque es una pareja... Claro. Imaginate. Muy power, sí. Rutilante. Le vamos a mandar un mensaje a Rabanelli. Sí. Mirá. A ver. ¿Qué opina? Hola, Rapa. Acá estamos. En la radio con Víctor Hugo. Soy el gato silvestre. ¿No me das un espacio en tu canal? Uy. Esto es... Esto es... Es un espacio. Está pidiendo laburo en vivo, ¿eh? Me consta que mandó un mensaje, ¿eh? ¿Otro que se va a ese 5X? Otro. Otra vez. Sí, sí. A ver. ¿Qué tal, estimado Rapa? Ay. Soy Víctor Hugo Morales. Sé que Mario Marquicha ahora va a ser candidato por el PRO. Tienen el espacio en Víctor Hugo. En el camino. ¿Podría conducirlo yo? Claro, vos hiciste... Piden viajar por el país. Hiciste el espejo por el camino. Pide pista. Esperemos la respuesta. Pero usted no tiene un problema ideológico con el grupo Clarín, con TN. Todo se arregla, ¿no? ¿Qué te interesa esto? Es espectacular. O sea, Cristina dice... Si entro, no voy a decir que me clarinicé. No, ¿qué vas a decir? Ellos sé Víctor Guizán. Ah, ahora sí, sabía. Veo que todo tiene un precio al final para usted. Se da cuenta. Es muy bueno. Ahora, escuché una cosa. Víctor Hugo, ¿vos le creíste a Pedro cuando te dijo lo que te dijo? Ponerte la mano en el corazón. Miranos a los ojos, a Cristina. Un ingenuo. ¿En serio? Me pareció un ingenuo. ¿En serio? ¿Le creíste? No, no le creí. Me pareció ingenuo. Bueno, entonces no le creí. No le creí, Nelson. ¿Qué me estás tomando examen? No, no es ingenuo, entonces. ¿Qué me estás tomando examen? Te mintió, te mintió. ¿Te mintió? No, no me mintió. ¿Cómo? Si no le creíste porque te mintió. Te manipuló. Manipuló tus sentimientos. Yo entiendo que llegar a presidente es muy difícil. Y hay que hacer muchas concesiones. Claro. Y hay que tener muchas relaciones. Total. Este tipo de relaciones peligrosas no me gustan. A mí no. Bueno, ¿pero vos las aceptás? ¿Se las aceptaste? Ya lo dije públicamente que no lo acepto. Mirá, qué bueno. Y que mi voto está en duda. ¡Uh! Víctor Hugo, y ahora que salió los fundamentos de la condena contra Cristina. Claro, viste, qué costundente. Si mañana te da una nota para sacar la verdad del asunto, ¿qué le preguntas a Cristina? ¿Por qué estás tan linda? Fuerte. Incisivo, sí. Pero si no le vas a sacar un pomo. Es tremendo. Vos tenés que preguntarle cómo refutás esta concesión. Y vos, Gato, ¿cómo qué le preguntás? Claro, con fuerza. ¿Cuándo vamos a la casa de esos fiscales y de esos jueces? ¡No! ¿A qué? ¿Quiere descrachar gente? Con el canario. No, yo les iré a cantar. ¿En serio? ¿Qué le cantarías? ¿Qué le cantarías? Acá estamos, los muchachos peronistas. ¡Uy, Gato! Los pies para la revolución. Se irían corriendo. Sí, efectivamente. Claro, vos ya estás para una versión del pájaro, canta esta morida. Totalmente, sí. Con el canario. ¡Qué mal! Sí, sí, sí. Una respuesta, ¿verdad? ¡Ay! Sí, sí, sí. Uy, a ver. Es muy bueno, es muy bueno. Mirá. ¿Qué dice? Escucha. A ver. Escucha, sí. ¿Quién es? Esta, mirá, para que veas. Mirá. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariano, ¿qué nombre? Mirá, por sugerencia de Robertito Funes, te llamo. Es muy bueno. Es muy bueno. No, yo ahora le escribo a Robertito. Es muy bueno, es muy bueno. Te recomendó Robertito. Ah, llegaste. Es muy bueno. Llegaste, ¿eh? Sí. Te recomendó Robertito y ya está. Realmente. Últimamente está muy macrista Robertito Funes. Que le digo a Robertito. Robertito, acá Tarico te acaba de nombrar. Sí, sí. Le recomendaste a alguien que lo llame de tu parte. Está muy macrista. Callate. Lo vi en una foto con Patricia Bullrich. Sí, porque es tremendo. Sí. Pará, pará. No digan eso, que Robertito es mi amigo. Escúchame. A Robertito, contestale a Tarico, por favor. Sí, sí, sí. Pero escúchame, ¿vos qué sos? Así un, como un Arribas y Magdalena y de todos. Arribas y Magdalena. Mirá. Yo recibo elogio y crítica de todos lados. Claro, sí, como todo el mundo. Te duele que quieran dialogar conmigo y con vos no. No, pero te veo con actitud así. Me salen eventos, Nelson. Sí, me salen. Presencia. Me salen presencia. Sé que Sebastián en este momento, tu productor está llorando, lágrima de sangre. ¿Qué voy a hacer, presencia también? Presencia, conferencia, lo que sea. Lo que venga, muy bien. Muy bien, muy bien. Está muy bien, hay que facturar. Está, eh, con todo, bueno. Qué horror. A propósito, hoy cerró el dólar a Marce. Marce. 3,78. Está escuchando, Robertito. Sí, siempre nos escucha. Sí, sí, siempre. Cerró el dólar a 3,78. Viste, viste. Viste. Y hoy la que habló con todos fue también la doctora Carrió. Habló, doctora, eh. Sí, estuvo, bueno, Elisa Carrió muy fuerte. Sí, sí. La vamos a tener la semana que viene seguro. En serio, en serio. Doctora, ¿va a ir la semana que viene? ¿Va a estar en los voces? No, primero pasa por lo de Joaquín. Pará, Marcelo, el gato dice que tiene un canario. ¿Vos qué animal tenés? Sí, claro, qué más claro. Un canario al que le puso Marcelo. Claro, claro. Porque te extraña. Claro. Yo soy tradicional, perro. ¿Perro? Sí. Mira, escuchá. Sí. Ya el dólar oficial, hay que decirlo. Ya pasó la barrera de los 200. Sí, señor. Sí, nadie habla. 207,2. Totalmente, totalmente. El dólar blue, 3,78. Sí. Bueno, tenemos el dólar CCL. Sí, sí. 3,78. Todos los financieros, los financieros para arriba. Totalmente, totalmente. Y la brecha se... Y con la sequía... Sí. Agarrate. Total. No, y aparte, Marcelo, lo que está pasando es que con esto del canje, digo, duró muy poco el efecto tranquilizador porque, bueno, lo que está pasando es que al mirar la letra chica, el volumen de vencimientos que siguen quedando para este año son enormes. Enormes. Con lo cual está todo muy complicado. Entonces, ahí va a haber, hay, y va a haber mucha presión, Marce, sobre la brecha caminaria, que no sea chica. Ahora, atente, porque el que lo defendió a más hoy fue Carlos Melconian, ¿eh? Carlos, sorprendiste con eso, ¿eh? Sí. La verdad es que tiró la mecha, ¿qué le vamos a hacer? Sorprendiste, ¿eh? Hubo gente del PRO que se enojó con vos, ¿eh? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Mamita. Sí, bueno. Escúchame, Carlos, algunos ven que esto lo arreglaste con Cristina en la reunión. No, para nada. Para Joba. Sí, algunos pensaron eso. No. Yo le dije, bueno, no podemos seguir por el camino que planteó Axel en 2014. Claro. Vas a tener que hacer alguna cosa. Claro. ¿Qué las está haciendo? Preferible que las haga este ante. Bueno. Claro, claro. Mirá, ya están rompiendo varias barreras. Claro. Esto, ¿eh? El ejército, sí, bueno. Bueno, Carlos, están faltando insumos, porque no abren importaciones por los dólares. Están faltando insumos médicos. Claro, claro. Están faltando medicamentos. Para las fábricas, sí, sí, sí. Están faltando productos de belleza. Claro, claro. Que usted utilizaba, tal vez. O sea. La verdad. Los químicos. Los químicos. Con esa me mataste. Sí, sí. Tuve que cambiar peluquería por librería. Sí, claro. Ahora voy a comprar tinta china para tirar. No. Le va a hacer mal. Escúchame, tanta tinta china va a sacar como melconean cara chica. Totalmente. Claro. Porque sí. ¿Y qué querés? ¿Sabés lo que fue? Claro. Claro. Cinco lucos. La peluquería. Para eso, un fraquito de. Dale. Y dale. Con el peine para atrás. Ajá. Bueno. Total es cabeza y sejo. Pero para esta nueva etapa. ¿No te ves, por ejemplo, de rubio en vez de morocho? Viste que ahora se usa platinado. Muy bueno. Tipo Tinelli. Como Tinelli. Claro. Tampoco tan ridículo. Gris. Tienen como que es como un gris. Tampoco tan ridículo. Tampoco tan ridículo. Ah. Qué bueno. Es una estrella en la televisión. Qué bueno. Pero, claro. Pero. Pero. Llegó tarde a TikTok. Claro. No me hagas reír. El TikTok para la gente grande. Mortal. ¿Cuál fue tu último TikTok? Empiezan a hacer boludeces. No, nada. Yo conferencias. Pero no hago desafíos. Boludeces. ¿Cómo hacen? Claro. ¿Viste el último video de TikTok de Tinelli? Sí. Viendo las cosas inútiles que tiene en la casa. Sí. Y la gente le ponía abajo. Como la mesa del hambre. No. Bueno. Claro. Uy, no te perdona. No, claro. Antes era maestro. Ya está. Cuervo. Cabezón botón. No era de él, boludo. Eh, eh. No. Ah, eh. Bueno. Somos todos. Sí, sí. Blanco de. Eh. No fue un buen momento el que eligió para decir que tenía cosas inútiles. Claro. 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 Otro le ponía y el desodorante. No. Claro. No, para el polentismo. La gente comiendo polenta y él con cosas que no sabe que tiene. Y vos tenés cosas inútiles, Carlos. No. Y Cenicero, guardo. ¿Te acordás? Claro. Claro. Cenicero era típico. Claro, claro. Claro. Como siempre Cenicero venía alguien faseado. Claro. Ya no. Eso ya no. Pero, güey, Cenicero. Eh, güey. Eh, sí. Qué lindo. Bueno. Ay, muy bueno. Bueno, convocamos a Ricardo. Sí, a él. Sí, a él. Claro, claro. Sí, ya para el final. Yo creo que él se deshizo de todas las cosas inútiles. Totalmente. Cristian, ¿vos qué haces con las cosas inútiles? Claro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? No hace falta que lo llamen al pelado Pañi, ¿eh? Uy. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Es una cosa inútil. ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? Hoy se tomó el día. ¿En serio? Me dijo. ¿Cómo sabe? Lo que pasa es que quiero ir a comprarle un buen regalito a Amelia. ¿En serio? Porque con esto de que ayer le regaló un anillo. Sí. Pero después a la China Suárez le regalan un auto. Claro. ¿Qué habla? ¿Rusar King le regaló un auto? ¿Qué habla? Amelia dijo, y yo no me merezco un auto, así que. Muy bien. Se ve que se fue corriendo una concesionaria. Está complicado para competir. ¿Cómo está eso? ¿Cómo sabe de tonto, eh? Y largó la columna por eso, mirá. Vos qué enamorado que estás. ¿Quién le dio esa información? Le agradecemos a la gente de YouTube, eh, que nos mirá. Sí. 2.400 en este momento. Tremendo. Nombramos algunos. Alicia Escaiano, Mauricio Marín, Adriana Zampulla, Diego Beade, Gladys Zavala, Patry Sánchez. Eh, bueno, hay mucha gente. Hilda Estaniaro, eh, Daniel Álvarez. Bueno, mucha gente conectada y comentando minuto a minuto el paso. Patricia Eván, fiel. Mandale un beso a mi mamá Elsa. Decile que no afloje y siga luchando por su salud. Qué bueno. Vamos, Fluta. Vamos, Elsa. Alejandro Carranza, dice, mirá, acá para Alejandra. A ver. Dice, acá pasa el gráfico este de soja en la Argentina, producción en tonelada y te lo voy a pasar. Pásamelo. Ah, está como en eso. Gracias. Mirá, nos aportan información. Muy bienvenido. Muy bueno. Ahí te lo voy a pasar. Dale. Qué más, qué más. Muchas gracias. ¿Cómo está Cristian, eh? Con esto agro todo. No, yo a Cristian ni le pregunto si tiene mascota. Me da miedo. Claro, claro. Te puede contestar. Mínimo un cocodrilo. Por supuesto. Un bulldog. Un tigre, claro. Sí, sí, sí. Tengo un tiburón en la pelopincho. Ah, la mierda. En la pelopincho. En la pelopincho no entra. Tiburón en la pelopincho. ¿Cómo se llama? Mauri. No. Mirá, estamos en rojo. Sí. 2022, 2023. 2023, 27, 021, 900, 1. No estamos bien, no estamos bien. Estamos para abajo. Sí, claro. Y con la sequía todo. Sí, claro. La sequía, el ingreso de dólares va a ser tremendo. Sí, sí, sí. Mirá cómo se preocupa el diputado. Y además a mí me parece, Cristian, que el gobierno, no sé cuál es su opinión, está subestimando la situación. Sí, claro. Por la vía del ingreso de divisas y por la vía de la inflación. Sí, claro. Del impacto en precios. Sí. Y bueno, se tendrán que hacer cargo por primera vez en la historia. Ah, mire, mire usted, qué fuerte esta frase. Ricardo Tassita para su hija Valentina. Sí. A ver. Un saludo. A ver. Cristiano Jordán nos dice, Cristian, es pedagular la presencia de Trebu. Mirá, qué bueno, qué bueno. Tiene que estar ese pelado y no pañe. ¡Uh, pañe! No, no, eso lo pusiste vos. No, eso no se puede hacer. Cristian, estás jugándole sucio. No, nosotros somos timpanos. No, totalmente. Estás jugándole sucio. Qué feo. Totalmente. Estás embarrando la cancha, Cristian. Estás tremendo. Claro, claro. Espera, a ver. Sí. Espera. A ver qué dice. No traslades al pase los artilugios de la política, por favor. No, no. Se te nota que anduviste por mucho territorio y porque estás como cansado. Mario dice, una mujer muy linda va al dentista y le dice, ay, doctor, le tengo miedo. ¿Me va a doler? Sí. ¿El tratamiento duele mucho o será como un dolor de parto? Sí. Bueno, decida ya si veo cómo acomodo el sillón. ¡No! No. ¿Cómo va a ser eso? Qué grosero. Pero qué grosero. Es muy difícil. Viste que los hijos salen del colegio, hasta ahora no se escuchan. Qué grosero, qué grosero. Un abrazo para Romina. Sí. Sí. Un saludo para la gente. Leandro M. Alén, provincia de Buenos Aires. Leandro M. Alén. Gracias. Leandro M. Alén. Leandro M. Leandro M. Leandro N. N. ¿Leandro M? N. 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 Ah, N. Yo pensaba que era Leandro M. No, no todo es M de Mauricio. ¿Y qué le das de comer al tiburón? Si se pone el segundo nombre, ¿para qué es la Lensia? Claro, claro. Escuchame, Cris, ¿qué le das de comer al tiburón, a Mauri? Y ahora le estamos dando polenta. No, pero le va a ser mal la polenta al tiburón. Se lo va a demorar a ustedes. ¿Qué hace con los dientes si no lo puede usar? No, no. Ahora estamos en eso. Tremendo. Esa fila contra el verdín, ¿no? De la polo pinche. Guillermina dice, saludo para toda la gente escuchando Rivadavia. Cristian, también, un tocayo, dice, buenas tardes, ayer, te escucharon todos cuando mandaste saludos para el pase. Sí. A ver qué otro. Sí, cuidado. Un juicio publicado en segunda más. Sí, cuidado. Uy, atención, tengo el mensaje de Robertito. Vamos, 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 vamos. Así lo abro, lo abro, a toro. ¡Ay, qué nervios! A ver. Carico, ¿qué es lo que estás pensando o diciendo? Mirá que yo cuento las cosas que vos hacés conmigo cuando te travestís, ¿eh? ¡Ojo! ¡Fue el hueso! Pará, esto hay que escucharlo de nuevo. Es gravísimo. ¿Qué es lo que estás pensando o diciendo? Mirá que yo cuento las cosas que vos hacés conmigo cuando te travestís, ¿eh? ¡Ojo! Ojo que cuando te pones loco o loca como Margarita, pedís más y más, ¿eh? No te hagas el vivo, ¿eh? ¡Queremos saber todo! ¡Qué cuente más! Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo el paro pasa? Ahora, Robertito, le mandamos un saludo. Decime Margarita. ¡Muy bien! ¡Ah, qué un beso, Robertito! Siempre me hace morir. ¡Dios mío, la revelación! Entiendo, ¿eh? Entiendo, Margarito. ¿Por qué él me presta sus kimonos? ¡Ay, sí, a tus kimonos, Robertito! ¿Te prestas los kimonos, Robertito? Sí, sí, sí. ¿Y le quedan bien? Sí, hermosos. Y además, pero con Rodete ha sido increíble. No, sos como geisha, Margarita. Sí. Geisha de Robertito. Eso es una cosa increíble. No, no entendí si de Robertito o de Tarico. ¡Ojo! Claro, puede ser. Claro, ahí quedó como... O si Tarico es Margarita. O los tres. No lo sabemos. O los tres. ¿Cómo claudican los hombres? ¿Cómo claudican, eh? Dice aviso publicado en segunda mano hace algunos años. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. La pucha. Bueno, bueno. Y ya tiene el chiste. Pará, Nelson. Pará, que está saludando. No, para que lo seleccione con cuidado. Ojo con la gente. Claro, claro. Mirá que está grabando más cosas, Robertito. Sí, totalmente. Está dando tiempo. Porque le da otro mensaje. Qué raro. ¿Qué dice? Sí, Margarita. Vos sos mi gayser. Yo soy tu samurái. Vamos a Saigón juntitos. ¡Qué genial! A Saigón juntitos. Por favor. Margarita y Robertito. Esto no va a quedar acá, eh. No va a quedar acá. Se ha formado... Ay, me puse colorado. Qué horror. Qué novedad esta. Con Robertito. Ay, sí, tiene un sable. Opa. Madre. Ay, Dios mío. El samurái. Bueno, basta de tanta dulzura, cortemos. Muy bien. Bueno. No lo editorialice tanto, eh. Sí, sí. Por favor. Claro. No baje línea. Totalmente. Un chiste nada más. Solamente. A ver, espérate. Cuidado. Este es terrible. Cuidado, cuidado. Este está lindo. A ver, a ver, a ver. A ver. Lo escuchamos. Me dice Martín Morales. Sí. Estaban todos los animales en la selva. Sí. Y el león propone hacer una festichola. Sí. Uh. Entre todos los animales. Es el rey el león. Y así sin cuidado, dice, eh. Sí. Uh. Epa. Así, a pelo. Epa. Como venga. Sí. Pasaba el tiempo y el león ve como todos los animales estaban dándose entre sí. Fiesta total. En eso, la pantera salta y dice, alto, paren. El burro está usando preservativo. Y el burro dice, ¿qué preservativo? Es la serpiente. No. 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 No.